Tiene que ver con cómo las feministas pensamos la economía y el mundo del trabajo. En principio no podemos dejar de advertir que el programa concreto en el cual se inscribe este gobierno y en el cual está dejando ser condicionalidades a futuro, tiene que ver con una vuelta fuerte en el endeudamiento. Cuestiones que sabemos, que son de público conocimiento, que Argentina tomó el préstamo más grande de la historia del FMI, no es un dato menor, y que para eso hay una serie de condicionalidades que hay que cumplir. Y esas condicionalidades son lo que impactan podrían a mí de nuestras condicionales de hoy. Una de ellas tiene que ver con defender todos los costos laborales a la baja. Y para eso me parece que acá hay dos procesos que vienen trabajando de manera paralela. Uno es el avance de la reforma previsional y la destrucción total del sistema de seguridad social, que ustedes lo ven trasladado en el impacto que tiene en el recorte de las pensiones por discapacidad, en el recorte en el servicio de accesos públicos básicos, pero también en cómo va a impactar en los procesos de jubilación cultural. Y en esa reforma, las mujeres han sido las más perjudicadas. Sobre todo porque no solamente tiene que ver con los diferentes derechos en materia de infancia y de pobres, sino también pensar en las poblaciones. Por ejemplo, la conocida población para las amas de casa, que sabemos que ahora ya no contamos más con eso. Pero por otro lado, este movimiento, miren que este movimiento avanzó con una dura represión en diciembre del 2017, también avanza lentamente una reforma laboral, que va entrando y drenando, como ir cortándose las velas con un pegue, y lentamente verán cómo va haciendo sus efectos. Esa reforma laboral avanza y vuelve a visitarnos, si se quiere, formatos que habíamos encontrado en los noventa, por ejemplo, el formato de pasantías. Y que incluso, trágicamente, veamos cómo en las universidades, ciertas agrupaciones de estudiantes reivindican la idea de pasantías empresariales, cuando sabemos que son formatos de trabajo precario. En este proceso también, me parece interesante entender dos elementos más. Uno, la cuestión de la degradación de los diferentes ministerios. Digamos, en este punto, me parece que el caso de salud y trabajo son casos brutales. No solamente por el hecho de cerrar un ministerio o degradar un rango de secretaría, sino por lo que implica terrenos simbólicos y materiales. Que el trabajo ahora se... Que las personas ahora se disputan en el Ministerio de Producción es una prueba de que volvemos a entender al trabajo como un recurso humano, es un recurso más. O sea, es un lenguaje neoliberal y al mismo tiempo, como materia prima, como algo más que forma parte de la discusión de las clases en la web. Y encima ahora es una publicidad cuando antes cita la producción. Y no es un dato menor que la estrategia del Ministerio de Producción haya sido, por ejemplo, en campañas sobre presión tributaria, campañas totalmente racistas, sobre cómo entender quiénes sostienen a quiénes. Y acá es donde las feministas tenemos que meternos en esa discusión sobre el sistema tributario y sobre la presión tributaria. Porque ese famoso afiche que saldrá a ser un poco, donde hay unos topos blancos sosteniendo a una multitud, habla claramente de una multitud racista con una interseccionalidad. Tenemos que ver eso. No solamente porque nos cobran más impuestos a quienes menos tenemos, sino porque en la lógica de construcción del gobierno está claramente esta idea. Y cuando nosotros salimos a las calles y decimos sostenibilidad de la vida y nosotras en primer lugar, ahí vemos claramente en estas políticas cómo la tributación sigue siendo regresiva. Y esto es algo en lo cual los feminismos tenemos que meternos de lleno como de parte de las demandas colectivas. Porque menos recaudación, después son menos inversiones políticas. La planta está, se va a otro lado. Entonces hay que discutir el tema del presupuesto. Sobre todo si además lo venden con campañas fascistas como este caso. Entonces una de las cuestiones tiene que ver con esto, con la degradación y cómo se transformó en estos últimos años las estructuras y los aparatos del Estado. Además que esto se da en un contexto de desvíos masivos. Y el otro punto que esto sí quería dedicarnos unos minutos es la nueva forma de aparición del sector privado en el Estado. En los servicios públicos básicos. Y cuando hacemos servicios públicos decimos derechos básicos. Por los lugares por quienes ustedes transitan todos los días. Hospitales, escuelas, cárceles, diferentes espacios comunitarios que hoy están siendo destruidos. Pero démosle un poco más de contenido a esto para pensar cómo es el plan que se viene por delante. En el 2016 el gobierno de Macri vota e implementa la ley de asociaciones público-privadas. Las famosas PPP, participación público-privada. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los privados se hacen cargo de algo que deberían ser cargo del Estado. Y esto es interesante porque las famosas PPP han demostrado en los países de Latinoamérica que los efectos son altamente negativos. ¿Por qué? Porque la obra pública, ahora en Argentina, que se redujo casi a cero porque nos endeudamos con el FMI y estamos en un contexto de crisis, la obra pública ahora no es más pública. Ahora la hacen las PPP. ¿Y qué hacen estas PPP? Bueno, hemos asumido el compromiso con el gobierno el año pasado, mediados de año, un acto muy importante, de lanzar 60 proyectos de participación pública-privadas que van a cumplirse de 2018 a 2022. Esos proyectos incluyen autopistas y rutas, puentes, hospitales, cárceles, viviendas, inversión en el sistema energético. Cualquiera podría decir bueno, pero con un estado de crisis, acá empieza la narrativa a justificar. Un estado de crisis es entendible que bueno, que los privados vengan a complementar, a sumar, a hacer lo que el estado no puede. Ajá. ¿Y qué costos tiene esto? Este es el modelo del futuro. ¿No? Porque además en este gobierno todo es el futuro. Eseo futuro, feo futuro, tanto lo recalca que ya no saben así. Es verdad, mentira. Entonces, ¿qué pasa con estas PPP? Hay contratos sobre el sector público y el privado y... Gracias.